Hoy es martes y aquí está René Delgado, como todos los martes, y también nos acompaña los jueves. ¿Cómo estás, René? Bien, bien, Pascaleñi, escuchándote, saludando a los radioescuchas. Y yo creo que como tú, un poco en el desconcierto, porque lo que está ocurriendo en el puerto de Lázaro Cárdenas, de pronto parece una comedia de errores o de abusos, que esa es la otra posibilidad. Y digo comedia porque de pronto el gobernador, uno no sabe dónde está Silvano Aureoles, cuál es el horizonte y cuál es el límite de su responsabilidad en el conflicto con el magisterio y sobre todo con el bloqueo de las vías que impiden entrar y salir la carga al puerto. Comedia porque de pronto Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, dice que no va a reprimir sin tener muy claro qué es reprimir o no frente a la violación de derechos fundamentales constitucionales, dice que tampoco va a ceder, pero dice que tampoco va a reprimir, como decía, y que incluso va a dejar que sea el peso de la opinión pública la que resuelva esto. Ayer escuchaba yo eso y me ponía yo a pensar si a la gente le importa lo que tú, yo, nuestra audiencia piense de ellos. Me da la impresión de que no. Y ahí está, bueno, es que ahí está el tercer actor. Sí. El aliado electoral que fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del hoy gobierno de la República, no es precisamente un gesto de apoyo y de amabilidad. aquel hombre que llevaron al gobierno de los propios maestros, Pascal. Escuchaba la entrevista que decías y en efecto verdaderamente imaginar que 180 corridas de ferrocarriles no pueden ni entrar ni salir del puerto. Y la cifra no acabé de confirmarla, pero algunos hablan de 20 mil contenedores. Sí, hay diversas cifras que van desde los 8 mil hasta los 20 mil. Más de 20 mil. Tomé la de 20 mil nada más para ilustrar, no, ahora sí que no para informar, para ilustrar qué es lo que está ahí pasando. Y el monto de las pérdidas que verdaderamente, de ser ciertas las que están dando algunos organismos empresariales sería... Mil millones al día. Mil, es que también ahí hablan de mil a mil seiscientos millones al día. Y se llega a hablar de un acumulado de 22 mil. Mil, pero cualquiera que sea la cantidad, es evidente que están lastimando las ya de por sí complicadas condiciones económicas del país. Y lo están lastimando, Pascal, cuando ha habido gestos, al menos por parte del gobierno federal, de querer llegar a algún arreglo. La CENTE reclama en total cinco mil millones de pesos por supuestos adeudos en lo que es aguinaldos, en lo que es quincenas, más, y eso creo que no se ha cifrado, más las plazas que están exigiendo para los egresados de las escuelas normales. Sí, hoy en la columna del periódico escribía yo que eso, el costo que eso tendrá, crear cinco mil plazas nuevas, pues ya acaba con los ahorros que se pretenden hacer. En el caso del INEGI son quinientos millones, en el caso del INE son novecientos cincuenta, estas plazas costarían setecientos ochenta millones. Que además una vez que las creas ya, ni modo, ahí ya son derechos ganados y es para siempre. Y es para arriba, es decir, nunca va a ser para abajo. Bueno, pero el gesto está en que se liberaron, de acuerdo con la conferencia del presidente López Obrador de ayer, se liberaron doscientos millones y luego ochocientos millones para otro rubro, mil millones de pesos, que a lo mejor, quiero pensar que tengan derecho los maestros, pero es apenas el veinte por ciento de los cinco mil que reclaman, pero de cualquier forma constituye un gesto político. Hoy, como tú mencionabas en la mañana, se ha señalado que si quieren entrar a negociar el resto del monto, los cuatro mil millones de pesos, es manester, sentarse a la mesa y levantarse de los rieles. Pero por lo visto, no hay todavía una respuesta, te oía el reporte que tenías con Víctor Manuel Tinoco, si no me equivoco, y realmente asombra cómo están aliados supuestos del presidente o del gobierno, enrareciendo aún más la atmósfera, la de hoy. Sí, con el agregado de que el día de mañana, y por el día de mañana me refiero a el viernes, vamos a entrar al periodo legislativo, donde se habrá de legislar la abrogación, la abrogación de la reforma educativa impulsada por el anterior gobierno, y se habrá de legislar la nueva reforma que propone el actual gobierno. Si la actitud de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es medir fuerzas con el gobierno, y si el gobierno dice que a través de la opinión pública va a levantarlos, creo que vamos a estar frente a un problema, Pascal. Sí, porque medir fuerzas con un gobierno al que ellos ayudaron a ganar. A eso me refiero. No me ayudes, mi aliado. No me ayudes, compadre, ¿no? Y además en momentos en que, pues a ver, no tengo, digamos, una medición en este momento, no sé qué piense, qué opinión haya, o cómo se evalúa en la opinión pública la reforma educativa, pero llegó a estar bien evaluada. Entonces, presentarla en un periodo de sesiones para abrogarla, en momentos en que la Coordinadora está haciendo lo que está haciendo, pues tampoco ayuda al proceso legislativo. No, y si tú ya lograste que te quitaran la reforma que repudiabas, y habiéndose o proyectado el retirarla, el abrogarla, elevas las demandas, dices, bueno, ¿y esto cuándo para? Porque uno ve cómo se satisfacen demandas, pero no se responden reclamos de la educación. Si nos atenemos a lo que nos dijo un poco más temprano el doctor Marcontone Fernández, no para nunca, es decir, la lógica de negociación de la CENTE, la que ha aplicado durante más de 30 años, es no parar nunca. Híjole, Pascal, pues ojalá se equivoque el especialista. Gracias. A ti. René, gracias, René Delgado, lo puede usted escuchar martes y jueves en este espacio para fortuna nuestra.